Hola, bienvenido al módulo 11 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta unidad veremos cómo gestionar el acceso al contenido de la revista. Entremos al panel de control a través de la esquina superior derecha de nuestra revista. En el menú de la izquierda seleccionaremos distribución de las opciones de ajustes. Acceso es la cuarta pestaña de esta sección. Esta página es muy sencilla. En primer lugar, debemos seleccionar un modo de publicación, ya sea que publiquemos todo el contenido en acceso abierto, solicitemos una suscripción obligatoria a la revista para poder consultar el contenido o decidamos no publicar el contenido. En caso de solicitar suscripciones, se abrirá un nuevo campo, acceso abierto diferido, que nos dejará configurar la duración de la suscripción a nuestro contenido. Finalmente, tenemos la opción de habilitar OAI. Esto se refiere a un protocolo de cosecha de metadatos que permite que terceros como bases de datos, índices, bibliotecas y repositorios indexen los contenidos de la revista. Al terminar la configuración, debemos hacer clic en guardar. Esto es todo por esta unidad. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la unidad 5.